Con el dinero que debes, y andas pidiendo más. ¿Necesitas ayuda? ¿Qué quieres decir? No, ayudarte, yo podría... ¿Eso te ha dicho ella? ¿Que necesito ayuda? No, no, que vaya, no me ha dicho nada, tú lo acabas de decir. ¿Que yo te he pedido ayuda? No, joder, acabas de decir que no estás pasando un buen momento, ¿o no? ¿Y tú puedes ayudarme? Sí, claro que sí, yo podría, bueno, no sé. ¿Has venido a eso? No, joder, no he venido a eso, soy tu hermano, te he visto en un bar y he venido a verte. Joder, pues en la partida me podéis haber ayudado, ¿eh? Casi me parto un brazo. ¿Estabas ahí o qué? Venga, no me jodas, no voy a discutir eso. No, no, no vas a discutirlo. Pero me voy a contarme que todo te va de puta madre, que tienes una cheica, una beca y dinero suficiente para ayudarme, no me jodas tú, tío. Mira, Carlos, será mejor que me vaya. Bueno, vale. ¿Para qué, Nacho? Parece mentira, tío. No has cambiado nada, ¿eh? Joder. Y tú tampoco, cabrón. Es verdad. Yo qué sé, es que antes tampoco sabía qué hacer. Tío, has hecho lo que tenías que hacer, no meterte y ya está, joder. Sí, ¿tú crees? Claro. Pero si hubieses querido, ya hubieses un brazo. Me llaman porros. Joder, tío. No me alegro que estés aquí, tío. ¿Qué? ¿Lo celebramos? Bueno, ¿cómo? Vamos a divertirnos. ¿Le saqué el bar de allí? Sí. Sí, ¿qué? Pues vas a entrar allí, vas a pedirte dos copas y te vas a ir sin pagar. ¿Eh? Que no pienso hacer eso. Mira, coño, yo te ayudo, es para la emoción. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Una cervecita? Sí. ¿Tienes alemana? Sí. Sí. ¿Va bien esta es la única que yo tengo? Está bien esa, sí. Sí. Gracias. No. ¿No tienes miedo? ¿A qué le voy a tener miedo? Es el único bar abierto por aquí. ¿Alguien podría entrar a robar? Con lo que he hecho de caja me da igual. La gente no roba para hacerse rica. Ya, pues encima que hay poco dinero. Mira lo que le espera. Hostia. ¿Tienes algo para picar? Sí. Tengo aquí unas sardinas, boquerones, salchichas, aquí tienes unos champiñones, unas multifacas... Perdona, ¿me pones otra copa? Ahora mismo. Unos boquerones. Venga, Puchi. ¿Cómo lo haces? Aquí. Otra vez te lo pillas, joder. Esto vamos a dejarlo ya, vamos. Esto... Pero dame tú uno. Dame tú uno. No sé, yo de estas cosas no sé. Yo de cartas, de dominos, pero de estas cosas de chapa, todos los niños. Oye, dime que te debo, que me voy. No, no, déjalo, que te voy a pintar un chupito de momento, después me paga. Pero primero un chupito. ¿Te lo tomas conmigo? No puedo beber yo. ¿Por qué? Pues está mal detrás de la barra, eh. Llegar a un cliente... Y hacemos una cosa, te hago el último juego, y si pierdes, tignito, ¿vale? Vale. ¿Qué te apuestas a que te hago la restaurcita de té por encima de tu cabeza, sin tocarla? Pues creo que vas a palmar otra vez. Sí, ¿tú crees? Joder. Pues ya me has ganado, ya era hora, eh. Pues venga, ságate el chupito. ¿Qué quieres que tomemos? ¿Qué tienes por ahí? ¿Qué tienes un perro, Domecq? Sí, pero esa es muy antigua, lleva ahí muchos años. No, estará mejor, estará mejor, sácala, anda. Bueno, la gente tiene razón. Oye, que se está muy difícil el jaló, eh. No, ya que la tengo, ya la tengo. Oye, el chaval ese te ha pagado las copas. ¿Quién? Me cago en la leche. Oye, ¿ya las pago yo? Déjale. ¡Quítalo por ahí, las gracias, cabrón! Vaya pinta me han puesto. Nacho, ¿me haces un favor? ¿Me dejas tu chupa? Venga, hombre. Solo para esta noche, eh. ¿Qué está mejor esta? Para, joder. Que te va pequeña y además me la estropeas. No la voy a romper, hombre. Mira cómo está esa. Vamos, para de puta madre. ¿Nunca has pensado muy bien a casa? ¿Y tú nunca has pensado marcharte? ¿Para qué? Tú no querías ser arquitecto. Bueno, todos cambiamos, ¿no? A ti te habrán cambiado, porque ellos siguen igual. ¿O no? Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Hola, Carlos. ¿Tú por aquí? Sí. Me has traído bastante dinero. No, he venido aquí a sujetarte las cartas. No te joder. Te habían retirado, tío. ¿Cómo estás? A mí no a qué me refieres, joder. Y que yo no me entere. Bueno, este es un colega que ha venido aquí a controlar la partida, eh. Así que se acabó eso de hacerme trampas. Ah, hombre. Bueno, ¿no falta alguien más o qué? Bueno, ahí nos falta algo más. Bien. Señores, por ahí ya tengo bastante. Buenas noches. A dormir un rato. ¿Estamos, no? Venga. Muy bien. ¿Algún préstamo queréis o algo? Déjame algo, ¿no? Me trago en todas las reglas. Te llevo a casa y me pagas de... No, 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 gracias. Mírale. ¿Eh? Mírale. ¿No te parece un payaso? Y él se cree que es un figura. Menudo gilipollas está hecho. Cuando lo conocí todo el mundo quería ser su amigo. Y ahora nadie quiere saber nada de él. ¿Qué quieres? El tío se lo ha buscado, ¿no? Cállate, gitano. Me cago en la puta, que es mi hermano. ¡Mira lo que cuentas, joder!